Es la dinámica que asumen ante los resultados de la pesquisa que arroja hasta cuatro casos diarios con síndrome febril inespecífico en esta demarcación. A pesar de los limitados recursos, realizan el tratamiento adulticida en los hogares con riesgo de infectación por el AESA y ICTI para evitar que sus moradores y vecinos enfermen de dengue. Se hace tratamiento focal, se hace tratamiento adulticida, sobre todo la casa de febril, las aledañas y si tiene delante y detrás se realiza la acción completa. Si se trata de un edificio, entonces tratamos de trabajar la escalera completa. Hemos llegado con eficiencia a los lugares y en esos casos no hemos tenido problemas a la hora de entrar a una vivienda, hacer nuestro trabajo. Un amplio despliegue por varias comunidades afrontan las brigadas de la lucha antivectorial en esta área de salud que comprende la atención de unos 21.000 pobladores. Al frente de un equipo está Armando con experticia en la actividad por más de tres décadas. Al tener los conocimientos me gusta, en estos momentos estoy como jefe de la brigada de vigilancia y lucha antivectorial de aquí del área 4, los que atendemos 27 zonas de riesgo. Lo más que nos golpea a nosotros aquí con el tema de los moradores es a la hora de presionar la vivienda, que muchos moradores no están de acuerdo con eso. Hay que resaltar que estos compañeros de aquí, que viven prácticamente al lado de mi casa, son fieles cumplidores de su deber como trabajadores de los vectores. Muy respetuosos, muy receptivos ante las cosas que uno le plantea y creo que eso satisface mucho la opinión del pueblo y del pueblo de Polo Grifo. Debe sentirse orgulloso del colectivo de trabajadores que tiene aquí en nuestra zona. No son pocas las dificultades que a veces sortean en las inspecciones sanitarias, algunas ya con solución para realizar con calidad el trabajo. Ya tenemos linterna, ya tenemos batería, combustible nos entra bastante regular con el tema de los febriles. Aguada de pasajeros, Cumanayagua, Cruces y el municipio Cabecera Sin Fuegos concentran la mayor focalidad que es inferior a igual etapa del pasado año. Se identifica alguna manzana donde podamos tener algún brote pequeño o que sean manzanas que clasifiquen como manzanas de alto riesgo, generalmente de forma preventiva. Se hacen acciones diferenciadas en estas manzanas que se abordan de forma intersectorial e integral. Que en el marco incluso de la jornada del Día del Campañista que estaremos conmemorando el próximo 19 de noviembre, se han designado un grupo de manzanas de alto riesgo en todos los municipios de la provincia y también por supuesto en el municipio de Sin Fuegos que se están abordando bajo este concepto, sin participación intersectorial con todos los organismos y realmente hacer acciones antivertoriales, de saneamiento, de promoción en todas estas manzanas. Lo que unido al quehacer de los operarios posibilitará mantener el control de los vectores en cada comunidad sinfueguera y hacerlo sostenible es otro de los desafíos que asumen muchos de ellos en tiempos epidemiológicos cada vez más complejos. Mayelin del Sol, Notisur.